información, vámonos ahora hasta Jalisco, allá está mi compañero Ricardo Camarena con más información porque se registró otro incendio, así es, en otra plaza comercial de Zapopan y se registró un accidente también en la carretera Ojuelos-Aguascalientes. Ricardo, te saludo con mucho gusto, cuéntanos por favor, danos la información. Irán, muy buenos días, me da gusto saludarte, efectivamente este fin de semana se registró el incendio de otra tienda de autoservicio desde la que te saludo precisamente esta mañana, un siniestro registrado el viernes por la noche un incendio impresionante que se percibía desde distintos puntos, la columna de humo del área metropolitana de Guadalajara decenas de elementos de protección civil y bomberos, tanto de corporaciones municipales como de la estatal se dieron cita para tratar de controlar este siniestro que les llevó prácticamente más de 24 horas hasta que dejaron completamente enfriada esta zona, la que por cierto, en este momento todavía, todavía huele se ha quemado, afortunadamente no hay personas lesionadas, se están desarrollando los peritajes para determinar cuáles fueron las causas de este accidente, que como bien lo comentas ha llamado mucho particularmente entre la población tapatía el hecho de que en menos de una semana se han registrado dos incendios de características muy similares en el mismo municipio y por otro lado, platicarte también acerca de un percance carretero en la Ojuelos-Aguascalientes a la altura del poblado de La Paz, que lamentablemente arroja un saldo fatal de seis personas muertas y cuatro lesionadas, un percance que involucró a dos camionetas, una tipo van, una tipo pick-up que chocaron de frente y que penosamente arroja este lamentabilísimo saldo fatal. Sí, terrible la información mi querido Ricardo, ojalá que las autoridades pronto, primero bien por una parte, pues algún peritaje de lo que está ocurriendo en estos centros comerciales allá en Guadalajara y también una lamentable pérdida de todas esas personas que lamentablemente sufrieron este accidente. Mi querido Ricardo, te agradezco como siempre la información desde Jalisco. Cuídate, por favor, y pues nos vemos mañana con más noticias. Hasta mañana. Vale, abrazo.